Con la modernización que se realizó sobre el área, se estableció un sistema dual con la administración fiscal del municipio, por el cual los comerciantes que se han adherido a este sistema SIAD a través de su habilitación, pueden descargar un código generado por este sistema, un código QR, para lo cual sirve para demostrar su estado de habilitación, ya sea ante los ciudadanos o ante las inspecciones de campo que se realizan. ¿Los comerciantes deberán hacer algún tipo de trámite? Tienen que estar registrados en el sistema SIAD y a la vez tienen que ingresar a su cuenta corriente, descargar lo que sería dentro de la documentación para poder descargar el establecimiento de cada local. Hay una opción que gráficamente es una impresora y ahí se puede imprimir su código QR. Este código contiene, tanto sea el nombre del titular de la habilitación, como su domicilio, a su vez tiene su capacidad en el caso de que sea un rubro con permanencia de personas. También posee el vencimiento de esta habilitación y tiene la misma validez que la resolución emitida por la Dirección General de Habilitaciones. ¿Deberá estar en el frente de los comercios? Sí, se le traslada a los comerciantes que lo coloquen en un lugar visible, no necesariamente en el frente, puede ser a la vidriera. Y con esto, bueno, el personal de campo puede constatar visualmente de que ese comercio está habilitado y también, como decía, los ciudadanos pueden constatar su estado de habilitación de esta manera. En el caso en el que no lo tengan expuesto, ¿los inspectores, por ejemplo, si van a ingresar al comercio y van a solicitárselo? Sí, le solicitan, como todo personal de campo, tiene que solicitarle lo que es el cuaderno o legajo de inspecciones para dejar constatado de que estuvieron en ese lugar los inspectores y, bueno, le solicitan, se le deja por escrito, que coloque el código QR en un lugar visible. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!